¡Adiós! ¡It's your boys! Calapreso el dólar Con neto sorpresa ¡Sami! Vamos a seguir etapando botella Que esta noche controla La infantería más fuerte, maná Detapa el bote y traga Aquí no te la hecha y traga Yo sé que te gusta, no te pongas bruta Que ya yo conozco tu ruta Madre, tap el bote y traga Aquí no te la hecha y traga Yo sé que te gusta, no te pongas bruta Que la noche está... Paso un chiquitín Contigo Pa' besarte la boca y el ombligo Muñequita esta noche te pido Que me deje tocarte y quitarte el vestido Sigo entre fiesta, mujer y copa Tiene el baile que a mí me provoca Si me mira te beso en la boca Yo te robo y te quito la ropa Paso un chiquitín 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 Paso un chiquitín 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 Paso un chiquitín 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 Paso un chiquitín 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 Mucha marate, llena acaresate, pila de humo pa' desacatate Pa' mareate, un portero con brate, cuando te embarrate, date, date No hay más nada que hacer, no hay más nada que hacer 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 De tapa el bote y traga, aquí no te la echa y traga Yo sé que te gusta, no te pongas bruta que ya yo conozco tu ruta De Santi, de mata, de tapa el bote y traga, aquí no te la echa y traga Yo sé que te gusta, no te pongas bruta que la noche está Pase un chiquitin, 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 chiquitin Yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo casados saldera Yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo casado soltera. Te tape el bote y traga, que tú te vas conmigo. Dos sorpresas, Carapeso, Rolly Family, activo. Yeah, Sammy. Pele fresco, activo. Juante, activo. Fibra, la gallina, Carapeso, activo. Sandro en la daña, junio, veintidós, mora, activo. Atomirá, atomirá. Vive que lo pez, vive que lo pez. Música Gracias.